Hey que tal Flakes, espero estén super bien, yo soy Serzplay, bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión, bueno a un nuevo video mejor dicho En esta ocasión en un video algo corto e informativo, ¿por qué? Porque yo en el gameplay anterior de Pocket Serz pues les había comentado de que iba a hacer una votación de que textura se iba a utilizar en la serie Y bueno, aquí está la votación, como ustedes pueden ver pues puse cual textura se va a quedar en la serie Y bueno, ustedes Palix, dije Palix, pero bueno, me equivoqué, ya no lo pude cambiar, es un, bueno ya no puedo cambiar eso Y bueno, vamos a, sin tanto rollo, vamos a la acción, como pueden ver dice textura HD 239 votos a favor, o sea que ocupe la textura HD Ahorita les muestro cual es, y la textura normal que fue la que estuve utilizando en los dos últimos gameplays, esa es la textura normal Como pueden ver de textura normal hubo 63 votos, no fueron pocos, se fueron bastantitos, pero pues fueron 302 votos en total Entonces yo voy a escuchar sus votaciones de ustedes, sé que así son las votaciones, o sea unos pueden ganar, otros no Pero bueno, espero que todos comprendan, espero que más o menos se den la idea de que textura va a hacer Y pues realmente les agradezco mucho por su apoyo, y bueno, la textura que se va a quedar en la serie Uy rayos, se me cae, se me estaba cayendo la tablet, ok Y bueno, la textura que se va a quedar en la serie pues vendría siendo prácticamente la textura HD La que hizo, la que editó e hizo Milton Rivas y yo Así que ahorita mismo se las muestro, y bueno, espero que les guste el siguiente gameplay En esta ocasión, hoy también, espero subir este video el día de hoy, y espero que lo estén viendo hoy mismo Hoy día martes, e informarles que hoy no va a ver la serie, ¿por qué? Porque yo tengo que ver qué textura van a escoger ustedes para yo poder seguir grabando los demás gameplays Entonces pues esta ganó, y ya es demasiado tarde, ya son las 4, bueno, 3 y media de la tarde 3.40 más o menos, aquí lo pueden ver en la esquina de arriba Son 3.40 más o menos, y bueno, si grabo ahorita el gameplay pues se va a subir hasta la madrugada Como eso de las 5 o 4 de la madrugada, entonces pues ya no tendría sentido Así que lo van a ver mañana, así que este video lo voy a subir Porque si no dura mucho, pues se va a subir rapidísimo Así que nada más es para informarles que hoy no va a ver Pocket Search Y que la textura que va a continuar con la serie pues va a ser esta Ustedes lo eligieron, aquí está, como pueden ver, aquí está los votos Yo no la voy a elegir la textura, ustedes la han elegido Y aquí podemos ver que fue un 79, 21% de los votos Así que la textura normal y textura HD Así que ahora se las muestro y me paso a despedir Aquí está, esta es la textura HD para los que se den la idea más o menos de qué textura es Ahorita mismo se las muestro Dejen que se abra un poco para que sepan cuál es Para los que no sepan, pues ya está Esa está, la que tiene los ítems HD en la parte de acá abajo Como pueden ver tiene los ítems HD Y tiene la interfaz azul e incluso ya también disminuí los controles Como pueden ver los controles se ven transparentes con los que me muevo Ahí se logran ver un poquito Pero bueno, ya los hice transparentes Y el pasto se ve de esta forma Y el, bueno, el césped Y el pasto lo hice, bueno, lo hizo más pequeñito Milton Rivas Le pedí que se lo podía hacer más pequeñito Y ya está, se ve más pequeñito y se ve más discreto Así que bueno, eso sería todo Ah, y por cierto, ya logró hacer esto de los bloques Que tienen aquí césped Esto que ven aquí Esto que tienen aquí césped Y eso pues ya va a cambiar Y se ve mejor Bueno, no se ve mejor Se ve bien, se ve bastante genial Y bueno, ahora sí, eso es todo Ahora sí me paso a despedir Hasta luego Bye Y las armaduras y todo eso Bueno, los que sigan la serie pues ya sabrán qué textura La estoy usando bastantes episodios Así que esta es la textura que va a continuar En la serie Por cierto, se vio más de lobos Pero bueno, este es un mapa que estoy jugando aparte Así que esto no es de la serie Hasta luego Bye Y bueno, bueno También por cierto aprovecho para informarles De que no les he podido la pasar No les he podido pasar la textura Porque media file no me sirve Lo abro y me aparece error de conexión Y cosas raras Entonces, no sé Creo que es mi cuenta Como si me lo hubiesen cancelado O la verdad no tengo idea Pero estoy revisando y revisando Y no Por más que entro y entro No me deja Posiblemente Me cree otra cuenta Así que No sé Van a ver después la textura Ya les estaré informando En la serie Así que sigan la serie Así que sigan la serie Y pues los que la pidan Pues vean el video No es de que no quiera pasarla Sino que no puedo Nada más les podría pasarla De 32 por 32 Porque Milton Rivas me ha pasado los links Pero a él sí le funciona Mediafire Pero a mí no Entonces creo que es mi cuenta Así que tendría que crearme una De todas formas Pues ya sabrán Si dejo el link De descarga de la textura En algún gameplay Pues ya la puede pasar Si no Pues no Y pues espero me entiendan Que estoy viendo La forma de pasarlo Por otras Por otros Por otros gestores No Porque no me agradan Son muy lentos Para descargar Y tienen problemas Para descargar algunos Como vendría siendo Omega Dropbox Se satura muy rápido Solo creo que aguanta 1500 descargas Y ya después de ahí Se cierra la cuenta Mediafire es muy bueno Pero Mediafire es muy bueno Pero me está fallando For 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 No recuerdo como se llaman Pues prácticamente Necesita estarte registrando Cada vez que vas Bueno es un relajo Así que para mí Mediafire es el mejor Y bueno Nada más que Últimamente me está fallando Así que bueno Solo quería comentarles eso Y bueno Ahora sí me paso a despedir Hasta luego Bye